Agustín, además de los tres puntos, ¿qué es lo importante? ¿Qué análisis se puede hacer en el partido? Que vamos creciendo, que vamos mejorando mucho los aspectos del juego. Yo creo que hoy en la primera parte hemos estado bien, pero sí es cierto que todavía nos faltan esos 30-35 minutos de la segunda para llenar un partido o 90 minutos completos. Pero estoy contento porque vamos creciendo y ese es el objetivo. A partir de ahí, una semana más de trabajo y seguir creciendo. Porque al equipo se lo ha visto con un poquito más de hechiza, más velocidad, un poquito más velocidad. Sí, sí, es cierto. Yo creo que en la primera parte hemos tenido ocasiones suficientes para habernos ido con un marcador un poquito más agotado. Creo que han tirado una vez a puerta la primera parte y luego hemos metido el gol nosotros. Es decir, luego la segunda parte sí es cierto que ha habido ahí 30 minutos que no hemos estado bien porque todavía nos faltan. Es todo el juego que nos falta. Pero bueno, yo me voy satisfecho sobre todo por el hecho de que el equipo va creciendo. Entonces me voy contento, aparte de los tres puntos, claro. Sin embargo, se podría hacer otra lectura también que hemos, perdón, que el equipo ha terminado pidiendo la hora. Sí, pero por no haber metido el tercero. Es decir, porque ha habido situaciones de gol claras, situaciones de contra. Y entonces, claro, ese debe lo tenemos también. Es decir, que no acabamos de cerrar los partidos. Pero como te he dicho, poco a poco iremos mejorando eso e intentaremos no sufrir tanto en los últimos minutos. Porque si en la, no sé, 4, 5, 6 contra más el corne de Jesús, en fin, hacemos el tercero, ya nos acaba pidiendo la hora. Entonces, bueno, me quedo, de todas maneras, la lectura es positiva. Igual que el domingo pasado, no fue del todo, si no negativa, no fue del todo positiva. Pues sí, me voy más contento. Agustín, ¿qué le sigue faltando al equipo en las transiciones defensivas a nivel de ayuda? Muchas cosas. Muchas cosas. Todavía el tema de los repliegues nos cuesta, nos cuesta, en fin, algunos conceptos que todavía no... Si hay fase del partido que lo hacemos, otras veces no, nos despistamos. Pero esto no es de la noche a la mañana, lo trabajamos y sale ya completo, todo perfecto como tú lo has trabajado. Bueno, insisto, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ponerlo en camino. El gol de ellos se podría considerar como un accidente, desgraciado accidente, pero también quizás falta un poquito de tensión en esas situaciones, hay que sacar el balón con un poquito más de... Sí, pero es que ha sido un tiro, ha pegado un Kiko y Jesús la ha querido parar, la ha pegado a los tacos y ha entrado. Esto forma parte también del fútbol, es decir, el factor del azar. Entonces, eso sí que es verdad. Sí es cierto que podríamos haber salido un poquito más antes de atapar el tiro, sí se puede corregir todo eso, pero yo creo que tampoco hay que ponerle... Yo creo que ha sido 45 minutos buenos. Y el error ese, el error o la mala suerte, llámalo como quiera, tampoco va a empañar los 45 minutos buenos. Hemos visto a Jairo por la derecha. Sí, bueno, puede jugar la derecha o la izquierda, había falso en la primera parte que se ha metido a la derecha. Bueno, ahí con Alvarán era que era lo superior de América en la primera parte lo jugó mucho bien. Luego la segunda parte, me cuenta que Jairo hace tiempo que no juega 90 minutos enteros. Y hoy, bueno, un partido se lo ha hecho largo. No a Jairo, yo creo que a muchos jugadores. Pero insisto, poco a poco eso también lo oiremos. Luego yo he visto a un domenito, especialmente a partir del 2-1, que se ha ido a por todas. Y es la gran duda y la gran pregunta de siempre. ¿El equipo se ha echado atrás o el domenito te ha empujado? No, yo creo que nos ha empujado. Es decir, si es cierto que, como te digo, no estamos todavía o no hemos completado 90 minutos en condiciones, el domenito era su partido. Es decir, si se acaba de ganar aquí, se metía ahí cerca del cuarto puesto. Entonces ellos tenían que, es normal, intentar todo. Pero bueno, yo creo que hemos defendido bien y sobre todo hemos salido situaciones de contra que ahí sí que tenemos un deber grande que en esas situaciones de contra eso hay que acabarlas en gol. Porque han sido además claras situaciones de contra claras. Aquí ya situaciones de contra esas claras ya se tiene que tener que cerrar el partido. ¿Qué buscabas con la ausencia, con la salida de Carreño? Y no sacar un nombre, digamos, un repuesto natural, que podía ser Copito primero, o no estaba Copito porque ha salido luego, no estaba preparado. No, Copito lleva tres meses, tres, cuatro meses parado. Copito está entrenando, pero hay entrenamiento que todavía la rodilla no le molesta. O sea, Copito está, estará al 30%, entonces, que nos pretenda ahora la gente o que tenemos que ir poco a poco. Lo que se trata es que no pare. Es decir, que si el entrenamiento dura hora y media, si tiene que hacer una hora buena, que haga una hora buena, pero que no vaya para atrás. Ese es nuestro objetivo, que vaya poco a poco creciendo. Pero, en fin, a Copito hay que ir poco a poco con él. Si está ahora para 10 minutos, para 15 minutos, está para eso, no está para más. Entonces, él sabe el rol que tiene y lo acepta. Yo no estoy preguntando por qué no ha salido Copito. Lo que quiero preguntar, Agustín, es que ha salido Carreño y se ha dejado primero, me parece que ha sido Abraham, y luego se ha sustituido Abraham con Adrián. Era lo que se buscaba, lo que yo pensé. Sí, es decir, pues esas situaciones de contra. Como estaba el equipo, ellos le pueden dar esa pausa, tanto Lolo como Abraham, venir un poquito ese primer pase bueno, esa pausa, para luego con Adrián, con Jareño, con Juanito, aprovechar esas situaciones de contra. Y lo hemos conseguido. O sea, se han generado esas situaciones de contra, y eso pretendíamos, y lo hemos conseguido. El problema es que no ha sido ese objetivo final, el gol, no lo hemos conseguido. Pero sí el proceso, eso que buscábamos, se lo hemos conseguido. Hemos llegado allí en buena disposición. Esa cosa que no lo hemos conseguido. En general, esa mejoría a la que tú hacías referencia, concretándolo un poco más, ¿en qué aspecto se puede decir que el equipo ha mejorado? Aunque todavía le quede. Como bloque, o sea, como bloque, tanto en el apartado ofensivo como defensivo, vamos asimilando conceptos defensivos, vamos asimilando con dos conceptos defensivos. Como decía, el tema de las transiciones, poco a poco lo vamos mejorando, tanto ofensivas como defensivas. El tema del balón parado, en fin, muchas cosas que todavía, es que no es solo una, que son muchas. Entonces, he hablado mucho a Arturo ya en campo, porque estábamos que, en fin, muchas cosas. Una última cosa. El primer tiempo globalmente, el equipo, por el juego, y por las llegadas, incluso por las ocasiones de gol, si se hubiese materializado alguna más, se podría decir que habría sido bastante completo. Yo creo que sí. Creo que ha sido un primer tiempo bueno. Yo creo que sí. No muy bueno, es bueno. Porque el equipo ha estado, ha estado bien, hemos tenido el balón, ha habido velocidad en el juego, ha habido situaciones de gol, defensivamente hemos estado bien, excepto el tiro y ese gol no ha habido, no sé, es que yo no recuerdo ninguna, no se me ha pasado alguna, alguna situación de gol. Entonces, yo creo que ha sido 45 minutos, bueno, y el disparo de Chechu, si hubiese entrado, aparte de un golazo, había dado esa tranquilidad para haber cerrado el partido definitivamente. El de Edu Torres. Eh, perdón. El de Edu. Sí, joder, la pegaba a Edu, además le pega fenomenal, y si hubiera entrado, cuídate. Bueno, yo creo que hemos generado suficientemente, suficiente ocasión de gol, para no haber estado, como tú has dicho, mirando la hora y que se acaba el partido. Sí, contento. Muchas gracias. Nada.